Buen tiro Hola, muy buenas a todos, aquí King H8, puro vicio, comentando Esta vez jugando al Counter Strike Souls Vais a ver que este gameplay fue grabado desde el modo cine, el más simple que hay, del Counter Strike Souls La primera vez que lo uso así en serio Y vais a ver que esta es la partida de la cual colgué dos miniclips espectaculares Con el Magnum Snipper Rifle Es una partida en The Dust impresionante, relativamente impresionante 46 a 1 y con dos muertes de explosiones, pero que no cuentan en este juego Bueno, no que no cuenten, que no aparece en la puntuación la muerte por explosivos Y si no sería un 46 a 3 Creo que hay 3 puntos por desactivar la bomba, creo No, 6 puntos por desactivar la bomba sería la puntuación real es 46 Aquí veis que como el Magnum es caro La segunda ronda la empiezo con la pistola inicial Y voy cogiendo las armas del suelo Este parecía un gameplay normal Hasta que me cojo el Snipper Y ya veréis por qué Aquí cojo la UMP del suelo Veo uno, lo mato con más facilidad que al primero Y hasta aquí, pues no sé, un gameplay O sea, se veía un gameplay normal, bastante bien Pero todo cambia cuando se utiliza el AWP o Magnum Snipper Rifle Vamos Primera ronda Bueno, sí, tercera ronda, pero es primera con el Magnum Vamos a ver Siempre en esta partida he observado que por ahí Bueno, las primeras rondas observé que no me venía gente Entonces siempre les puedes pillar por detrás Y encima es a larga distancia que costumbran a fallar bastante ¿Ves? Aquí tenemos una doble con el rifle Primero uno, después el otro Entonces siempre me decido para bajar por este pasito de aquí Hay que decir, me encanta D-Dust 1 Aunque a mucha gente le guste más el 2 A mí me gusta muchísimo el D-Dust 1 Es un mapa para casi todas las armas Menos para rifles Bueno, excepto ese pasito Eso es impresionante Pero el buen Snipper es quien sabe buscar bien en el counter la posición Bueno, claro, no quedarse media hora en esa posición Sino pues ir yendo una vez por ronda Eso es lo que yo aconsejo siempre Y luego una vez estás ahí Si ves a alguno matas Si no te largas rápidamente Bueno, se parecía una partida normal Haciendo un par de bajas por ronda No está mal Una tercera parte del equipo yo solo Y aquí Y ya veréis que esto es la parte del gameplay Del pequeño clip que colgué el otro día Non-scope Cambio de arma con quickscope Otro quick con ese saltando Tiro marcha atrás, ya lo veis Quickscope me salta otro Quickscope 5 personas 4 quicks Un non-scope Y ahora veréis como me hago el full team Ya que pensaba que me saltaría otro Pero no No fue así No fui tan afortunado Pero veis Esto siempre es buen sitio Si no te encuentras a nadie Por ahí siempre va gente Y bum, le voy a leer la nuca Un full team en D-Dust Uno con el Snip Habría que verlo Cuántos lo hacen en 6 contra 6 Lo he visto en 5 contra 5 Pero bueno Esta es la ronda más impresionante que hay Creo que es el único full team que me hago Y bueno Con este rifle aconsejo siempre la Desert Eagle O las duales De los Terrorist Es siempre por el mismo sitio Ya que si te da buen resultado El único sitio que te pueden campear Siempre son las cajitas esas Pero es que aquí la gente va muy a piño fijo ¿Ves? Aquí también es una buena línea Para frango tirador Ese pasillito ahí también es bueno A ver Me aparece a mi Medio equipo mío delante No sé por qué Bueno Aquí también es bueno Mirar a lo largo Con este Aquí hay uno Fallo Es difícil a veces Acertarlos en movimiento Uno Otro Cambio de lado Porque ves Ya me habían visto Hay que cambiar de lado Otro Van 3 Mi amiguito hace aquí De escudo 4 5 Y ya está Y casi me hago el full team Pero bueno Me dan 3 puntitos Por desactivar la bomba Casi full team Con Con De fuse bomb Se puede decir así Vamos a ver De los temas De ¿Qué es más fácil? ¿Hacer un quickscope En el counter O un non-scope? Hacer quickscope Es relativamente fácil Pero cuando llevas La sensibilidad Del mouse Al vente Y Es bastante difícil Ya que te tienes Que estar quieto ¿Veis? Yo en esa parte Me hice La verdad Que dos quickscopes Los tenía que haber fallado Porque eran los que Iba tirando marcha atrás Pero bueno Siempre por ahí Y si jugáis con amigos Siempre aquí Si vais dos Siempre podréis arrasar Uno que vaya con Snipa O con O dos con La M4 O con armas buenas Ahí vais los dos Y lo barréis todo Es que el counter Me gusta mucho Jugarlo con gente Pero es que La mayoría de la gente No se lo pilla O se pilla el pirata Y entonces Tengo muchos problemas Para jugar con ellos Ahí hay uno Le meto el quick Ahora viene otro Por ahí Otro Me vienen tres Ya me pongo nervioso Y ya nada Me pongo en las quinitas Que quería Quería ser El gameplay perfecto De acabar con cero Con cero muertes mías Pero no he podido hacer ¿Ves? Me quedo aquí Llegan justo Los de mi equipo ¿Ves? Por el huequito De la caja Mato a uno Con la de ese eagle Mato a dos Es una bestia Y me meten ahí Un tiro entre caja y caja Bueno No pasa nada Primera muerte Aquí ya Ya debía llevar Veintipico bajas No está mal Para este mapa Ya te digo Poquísima gente Se pone el sniper Y los que se lo ponen Duran dos rondas No Y matan a cuatro No hacen más Aquí estos Ya habían aprendido La lección A no saltar más Por este puentecito De aquí Vais a ver Que luego me salta Otro Pero no sé El reflejo Me da por cambiar De arma Y saco la de ese eagle En vez de él ¿Ves? Este pasito Es buenísimo Uno me ve en el mapa Porque le he disparado Y vuelve aquí Para mirar Y boom Aquí hay otro Haciendo buen camping En la esquinita Tres Siempre me cargo Bocas Casi la mitad Del equipo Cada ronda Miro Miro Que aquí Antes me han disparado Por la espalda Ahí hay uno Fire Quick Y ahora lo acierto ¿Ves? Esto es buenísimo Porque estas puertas Al tener eso ahí Siempre puedes mirar Más o menos Ahí fallo dos Quick Scops Madre de Dios Como que fallada Ahora Tengo que hacer Jumpshot Pero nada No he hecho nunca Casi del jumpshot Curiosidad Esta caja de aquí Si disparas Los tiros atraviesan Como habéis visto antes Había visto Una Y quería hacer Acros de caja Pero nada Ahí Con la DS Bueno Con la DS Hay que decir Que me hago seis bajas Pero bueno No pasa nada Es una excelente secundaria Que ayuda siempre Y con un snip Va hombre Todo no se puede tener Pero Para mí Yo creo que es No por bajas Ni por tiempo Ni por Sino por cosas espectaculares Creo que esta es Mi mejor partida Con snipa Para hacer cosas así Quick Scops El Non-Scope Y así Más movida Y yo la encuentro Una excelente partida Para mi gusto No sé Igual hay gente Con otros gustos Pero yo creo que Gente mía mía Ese saltando Ahí Casi salta Dos Y ahora viene otro Con el pulso malo Porque me dispara ahí Pensando ya que me salían más De Pero eso es de mi equipo Recargo La recarga de este arma Está bastante bien Dentro de poco Haré un Road to War Weapons Con esta arma Que se la merece muchísimo Pero prefería hacer este gameplay Como así Como más Por divertimento Que por Que por el Road to All Weapons Ahí ese me estaba Cribillando Y ya veréis A cross de humo Mira, mira Ya veréis Dónde va a estar Me pongo la de Serig Eh, 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 eh Wee Entre pared y caja Ahora yo pensaba Que ya había Acabado todo el equipo Y me aparece uno Recargo No me ve Me intenta saltar Por arriba Y fallo Todo ahí Intentado hacer Un non-scope Otro Madre de Dios Fallo el quickscope Madre Aquí hay Unas cagadas Ahí A lo grande Pero bueno Por intentar Ya estaba Ya demasiado Crecido Ya bueno Ahora sí que se lo Pongo Y me explota La bomba En toda la cara Ahí Compro equipamiento No tenía clase hecha Por eso no podía hacer El autobuy De clase predeterminada Pero no pasa nada Volvemos al mismo sitio Siempre Siempre Yo siempre lo aconsejo Por esta parte A no ser que su equipo Siempre venga por ahí Mira, mira Ahí me cargo uno Aquí se me pone otro En la esquina Dos Y mira El del fondo Es curioso Porque aquí va a pasar Un snipa Al cual le fallo El tiro Inmediatamente Como le pasa El tío Por delante Los morros Se me gira Ya lo vais a ver Mira, mira Ahí Es que casi Le vuelve la cabeza Pero bueno No se salva Y aquí otro Pero fallo Le dejo tocadísimo Tiro para atrás Porque No tenía confianza Y salta uno De mi equipo Y lo afusila Pues también tenía Buen equipo Que también sabía Borear muy bien Rodeaba mucho El mapa Yo iba Ellos iban mucho Por la derecha Y por la parte Del pasillo Siempre iba Por esa parte Del túnel O del puente Como lo quieras llamar ¿Veis? Ahora estos Lampai O todo el equipo Para atrás Tenía buen equipo No me puedo quejar Hay que decir Me encanta El man No me es Ni para Es el Bueno El único no Pero es el que más Me gusta de snipas Con Con los otros No me siento Muy cómodo Que me siento También relativamente Cómodo Es con el El DAW El D3A1 Que yo le he llamado Pero me hagáis caso Que es el Hegler Enco G3 Que es un Semi automático Que mata De un par de tiros De Que solo está En los Terrorist Pero bueno Y ya está Pero el mejor Indiscutible Es este para mi Para mi gusto De cerrojo Me recuerda mucho Al Al L11 Del Black Ops Al L11 Del Modern Del Modern Warfare 3 Vamos Tiene un montón De similitudes Pero siempre Siempre recuerda Al L1 O al Me parece M5 Del Modern Warfare 1 Creo Del Modern Warfare Creo que se llama M5 Es clavadísimo Este es la parte Aquí No sé por qué Me da un impulso De no dispararle Porque tenía miedo A fallar El Non-Scope Y sin querer Pues le doy A la Q De cambio rápido De arma También se puede ir Por la otra parte Para vigilar Su raspón Pero pues la gente Ya expliqué El otro día Que se largan Del raspón Rápido Estos dos días Que ni se enteran Que les estoy afusilando Después de fallar El Quick Otra vez Ahí Se come el impacto Pero luego Lo remato Todo mi equipo También Mostrando Gran inteligencia Lo que se llama Esos tienen Disciplina militar Fila India A saludar Al señor Que había ahí A escondirle De plomo Bueno aquí Como ya veía Los de mi equipo Ahí Y quedaba uno No sabía dónde De uno De los Terbys No sabía dónde Está Así que Y se acaba la partida Ya lo veis 46 a 5 Ay a 1 Perdón 46 a 1